La movilidad eléctrica es tendencia por sus beneficios ambientales y probablemente se convierta en el estándar de movernos en un futuro. La UPV tiene un laboratorio donde se dedica a investigar los diferentes usos que le podemos dar en la vida cotidiana. Hoy estamos con Andrés Díez, ingeniero electricista y además aquí profesor de la UPV que nos va a contar más qué pasa aquí. Profe, bienvenido. Bueno, un gran saludo. Aquí se entrenan los estudiantes en los motores que tienen los automóviles eléctricos, el metro, los trenes, el metro cable y aprenden a moverlos, a regenerar energía, a disiparla en forma de calor, todo lo que se requiere pues para responder a esta nueva revolución de la movilidad eléctrica. Profe, ese del metro está muy interesante. Cuéntenos un poquito más acerca de esa alianza y qué es el freno regenerativo. Con el metro llevamos una alianza histórica que nos ha permitido estudiar muy bien cómo se expande la infraestructura de suministro de energía para los sistemas multimodales de transporte. Y en esa línea se desarrolló un equipo que obtuvo patente internacional y nacional para aprovechar la energía que los trenes tienen cuando frenan, que a veces no se puede aprovechar en otro tren que es lo ideal y que debería ser, y que no debería ser disipada en forma de calor. Este aparato la almacena en unos aparatos que llaman supercondensadores, que son una especie de batería de alta potencia, para cuando el sistema la necesite poderla reinyectar y así evitar que la energía se vuelva calor y mejorar el voltaje de alimentación del sistema y permitir tener más trenes operando sin necesidad de repotenciar la infraestructura de alimentación. Eso que ustedes han hecho aquí, ¿cómo lo han proyectado ustedes internacionalmente? A través de las publicaciones nos han contactado, por ejemplo, la ciudad de San Francisco para que los apoyemos en el estudio para determinar cuál es la mejor forma de electrificar su sistema de buses. Y en conjunto con el Metro pudimos presentar una asesoría supremamente exitosa, de muy alto nivel, que fue muy bien recibida y que permitió detectar unas oportunidades de electrificación y unas técnicas para hacerlo que apreciaron supremamente bien nuestros clientes en los Estados Unidos. Profe, ¿por qué la movilidad eléctrica es el futuro para el transporte público y en particular? Por ser una tecnología cero emisiones de altísima eficiencia, unas pérdidas muy pequeñitas, los motores eléctricos tienen eficiencia del 95-96%, además no producen emisiones, entonces cuidan la calidad del aire y ayudan a evitar las emisiones que afectan el cambio climático, que son dos tipos de emisiones que hay que cuidar. Respecto al hidrógeno, que se ha dicho que es el futuro, resulta que el mejor hidrógeno es el que produce con energía eléctrica y los vehículos de hidrógeno de mayor eficiencia son los que usan motores eléctricos con unas pequeñas baterías de apoyo. O sea que todo converge a que el vector del futuro es la electricidad, es el vector que nos permite tener todo en la palma de la mano a través del celular, es el vector energía eléctrica, es el vector que nos permite desplazarnos en el metro, en los metrocables, en los automóviles cero emisiones. Y afortunadamente nuestra región ha sido pionera en el uso de energía hidroeléctrica que es renovable y sostenible y en la adopción temprana de la movilidad eléctrica. Ingenio Paisa al servicio de movernos de forma sostenible, no solo en el país, sino también en el mundo. Pongámosle el ojo a la movilidad eléctrica, porque el Consejo somos tú y yo.